Con éxito continúan los trabajos de remodelación en el Estadio Regional de Antofagasta, así lo constató el Ceremio de Obras Públicas Rodolfo Gómez, quien junto a parte del personal encargado de las obras, recorrieron el lugar para verificar los avances. El proyecto que debe ser entregado en julio de 2012 está a cargo de la empresa Navarrete Díaz Cumsille y cuenta con una inversión de 7.272 millones de pesos. Considera unos 7.280 metros cuadrados a intervenir, lo que permitirá que los santofagastinos disfruten de un recinto con una cobertura para los espectadores y una gran fachada. A esto hay que agregar que contará con un moderno marcador y las butacas llevarán los colores blanco y celeste que representan a Club Deporte Santofagasta, entre otros arreglos. A la fecha ya se cercó todo el perímetro del estadio, se están quitando los asientos del sector preferencial, demoliendo la parte de la marquesina y removiendo el pasto de la cancha, que será reutilizado en distintos espacios de la ciudad. El avance está de acuerdo a lo programado. En estos momentos estamos viendo cómo están sacando la parte inferior de los asientos, de las tribunas. Y además están haciendo el retiro del pasto que lo va a utilizar el municipio en otras áreas de la ciudad. Así que el avance es conforme a lo programado. Hasta el momento los trabajos van de acuerdo a lo programado, por lo que es de esperar que dentro de un año los santofagastinos puedan disfrutar de un estadio completamente remodelado y con una capacidad para 21.000 personas, pese a que se había dicho que se mantendrían los 25.000 espectadores. Por fin se ven los trabajos para el nuevo estadio, el mismo que los santofagastinos han tenido que esperar por bastante tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!